Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en directo para hablar sobre la cuenta del Omer. Y bueno, como esta cuenta del Omer es tan especial como la que se hizo el año pasado, voy a tener en este directo a mi gran maestro Mario Saban, con el cual vamos a hablar de la cuenta del Omer y de, bueno, los beneficios que tiene para nuestra vida trabajar en un proceso como es la cuenta del Omer. Así que si quieren saber en qué consiste esta herramienta cabalista, por favor no se vayan, quédense aquí, súmense a este directo que será cortito, pero muy intenso en la compañía de Mario Saban, quien en cualquier momento se conectará y le vamos a dar paso también para que, bueno, en esta tertulia pequeñita, como decía, pero intensa, les quede claro en qué consiste la cuenta del Omer y, bueno, por qué se pueden sentir identificados en este momento para participar en ella. Así que mira, Mario está por aquí, vamos a invitarse. Ahí está Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, lo hemos logrado, lo hemos logrado. Lo hemos conseguido, Mario, la perseverancia. Es que es una virtud. Desde Jerusalén estaba, era imposible, pero desde Barcelona se pudo, mira. Bueno, mira, la persistencia es una de las cosas que se trabaja en la cuenta del Omer, así que ya nos vamos adelantando a practicar cosas. Sí, sí, la verdad que yo fui persistente antes de conocer la cuenta del Omer, así que después la cuenta del Omer me reforzó mi persistencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la vida, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Todas son técnicas, al final, de refuerzo de las midot, ¿no? De los aspectos, porque siempre nos enfocamos en las clipot, en lo que hay que corregir, pero en realidad también hay que potenciar lo que tenemos de bueno, no solamente corregir lo malo. Si no estamos, como siempre, concentrados en lo malo, en las clipot. ¿Qué clipa tengo, no? Yo muchas veces digo, ¿qué mida tengo? ¿Qué virtud tengo para potenciarla, no? Exacto, ¿no? Enfocarnos en la luz, porque al final es lo que hace que mengue esas sombras, esa oscuridad que tenemos. Tenemos que enfocarnos más en la luz. Eso se suele decir, ¿no? Es que dice, hay más mal en el mundo, pero no porque haya más malos, sino porque los buenos no nos estamos enfocando en nuestras luces, ¿no? Así es, así es. Bueno, en Canarias tienen mucha luz, ¿no? En Canarias hay mucha luz. Uy, unos días que ni te cuento, Mario. A ver si vienes para aquí. Sí, tengo que ir. Hace muchos años estuve en la Universidad de La Laguna, ahí en Tenerife, la verdad que me atendieron muy bien, pero no sé por qué motivo, bueno, vino la pandemia en el medio, pero bueno, ya vamos a organizar algo. Ahora, ya después de tanto viaje, tengo que descansar y estudiar, porque han sido demasiados viajes, y ya me dicen viaje y empiezo a temblar. No, no quiero viajar, no quiero viajar. Viste, todo lo que es bueno también en exceso, ¿no? Puede no verse tan bueno a la larga, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo a mí que me gusta estudiar y estar bastante encerrado y en el silencio, ¿no? Entonces, pero también, bueno, hay periodos, como dice la Eclesiastes, tiempo de difundir la luz y tiempo de recibir la luz, no solo de entregarla, ¿no? Así que hay que aceptar los tiempos, que a veces uno tiene que ponerles límite, ¿no? A los dos, a los dos tiempos. Así que, bueno, primero, gracias, gracias por esta entrevista, por este diálogo. La verdad, siempre un placer verte y feliz de que estés haciendo una interpretación a la cuenta del hombre. Es decir, cada día, Natalia, te estamos viendo en niveles más altos del hombre, claro, porque vas haciendo interpretaciones más profundas, diferentes. En realidad, tú me tienes que contar a mí qué es lo que vas a hacer, porque en realidad el trabajo es un trabajo novedoso, ¿no? Es como que cada año vas encontrando en la cuenta del hombre más información. Es alucinante la cuenta del hombre. Yo no quiero caer en la idolatría de la cuenta del hombre, porque contigo he aprendido muy bien lo malo que puede ser caer en la idolatría, pero desde luego es una herramienta. Yo le llamo, que sabes que amorosamente le digo el mindfulness más antiguo, ¿no? Porque es un poco, Mario, muy profundo. Yo no sé si te acuerdas, porque con todo lo que tenemos que hacer, a veces no estamos tan atentos, ¿no? Pero tú te acuerdas lo que... Yo era el año pasado en la cuenta del hombre el cambio que hice, ¿no? En mi vida. O sea, he tenido unos cambios muy profundos. Y yo le invito a la gente, sobre todo si tengo que hacer una llamada de atención para esta cuenta del hombre, les pido incluso que miren el video pasado de la promoción que hicimos de la cuenta del hombre, porque cuando uno hace una cuenta del hombre desde ese foco, ese mindfulness, ¿no? Que te ofrece esta herramienta cabalista, es un cambio abrupto el que puedes notar en tu vida. Porque estos 49 días son 49 permutaciones de estas siete sesbirotes inferiores que sería corregir, digamos, Yesira y Asia. Y es muy, muy profundo el trabajo que puedes hacer en tu vida personal. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo, Mario, con esto, tú que llevas a alumnos de hace años y años, que hay gente que no conoce la cuenta del hombre todavía. Hay gente que no la conoce como esa herramienta, la conoce quizás como un precepto religioso. No sé si estás de acuerdo con esto. Lo que pasó yo creo que en la pandemia mucha gente sí se conectó con la cuenta del hombre en el 2020. De hecho, mucha gente nos escribe todavía hoy diciendo gracias por la cuenta del hombre, cómo me han acompañado en los momentos de la pandemia, porque en realidad es un aumento del nivel de conciencia trabajando de manera tan especial, tan específica, diversos aspectos de la personalidad. Y es como tú dices, ¿no? Que provoca cambios. Bueno, el concepto de cambio es muy extraño en la cábala. No hablamos de cambios, hablamos de revelar algo que ya estaba ahí. En realidad, lo que nosotros vemos como cambio es el potencial que se revela, lo que pasa que... Es el refinamiento. Sí, pero en general, fíjate que la gente le tiene mucho más miedo a su luz que a su oscuridad. Es decir, cuando la luz va a revelarse, en general, la gente no cree en su propio potencial. Problemas de baja autoestima, etcétera, ¿no? Pero es curioso cómo, si la refuerzas la luz, empieza a salir... Yo lo veo, lo veo mucho en la escuela de Cábala con todos los alumnos que ahora ya son maestros, que han publicado libros, pero que tenían toda esa luz como concentrada, oculta, todavía que no se visualizaba y que lo que había que hacer es como darles un poco de camino para que se pueda revelar, ¿no? A mí siempre me gustó ayudar a que cada alma pueda desarrollar su luz. Es algo que a mí siempre me llama la atención. Yo cuando veo a una persona en la calle, en cualquier lado, digo, ¿qué tipo de luz vino a revelar esta persona? Inclusive, el que me saca el parking del auto, ¿no? Es decir, este me vino a revelar una luz porque voy a ver cómo reacciona. Así que tengo que ver. Pero, digamos, lo bueno es que todos venimos a revelar algún tipo de luz y creo que es muy importante la cuenta del Homer por esto, por ver, por ir como calibrando, ¿no? Es como un detalle, es como el manual de instrucciones de la nevera que nadie lo quiere leer. Entonces, después cuando se arruina la nevera es porque pusiste algo mal. Pero yo creo que la cuenta del Homer es ese manual de instrucciones del alma, ese ejercicio, ¿no? Que tienes la posibilidad de 49 días hasta llegar hasta el final me parece muy excitante para mucha gente le ha servido mucho. Realmente lo hemos comprobado por la cantidad de correos electrónicos, mensajes que hemos recibido por parte de la gente que fue... Porque, fíjate, ¿no? Siempre se quiere subir a los universos superiores. Pero la cuenta del Homer lo que hace es trabajar los problemas de los inferiores. Porque subir es como que sube todo el mundo, pero después luego bajar y encontrarse con los desequilibrios abajo y no poder corregirlos a pesar de que muchos han subido y han meditado y se han elevado. Yo creo que la cuenta del Homer es una meditación práctica. Es decir, no es una meditación que solo te eleva, porque te eleva, sino que además también te baja la realidad, porque está trabajando con las siete sefirotis inferiores, te baja la realidad y te da un marco de acción, te da esa conciencia diaria. Para mí es fenomenal. La cuenta del Homer es uno de los trabajos que yo creo que todo el mundo debería hacer. Sí, por eso un poco también nuestro ímpetu por llevarla a más personas y que la conozcan. El año pasado en tu escuela tuve el honor de hacer el curso de la cuenta del Homer y queríamos también acercar esa herramienta que quien se implique en ella la tiene para toda la vida. Además, algo tan importante, no decir, bueno, entro a la escuela de psicología y cábala de Mario Sabán, tengo la cuenta del Homer ahí para todos los años, incluso no sé si te recuerdas en la entrevista pasada, Mario, del año pasado comentaste que hay mucha gente que dice, pero esto lo puedo hacer el resto del año, o sea, o solo lo tengo que hacer, ¿no? Porque hay esa apertura temporal a modo religioso, si lo queremos llamar de alguna manera, y ya luego no lo hago más, ¿no? Pero teniendo la herramienta en la escuela pueden observarse durante todo el año y tenemos ocho clases para eso. Mira, yo te voy a comentar que hay un concepto en la Kabbalah, no sé si muy conocido, en el cristianismo pasó con San Agustín después, pero en la Kabbalah sobre todo es un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el Shabbat Eterno, es decir, nosotros cada siete días tenemos el Shabbat, que es todo un día de meditación, si se quiere, pero, ¿qué quiere decir Shabbat Eterno? La posibilidad de que nuestra conciencia no solamente se conecte en Shabbat, sino que todos los días sea Shabbat. Entonces cuando preguntaron, las personas preguntaban, ¿podemos hacer la cuenta del hombre en cualquier momento? Mire, usted se puede conectar con Dios en cualquier momento, no es que hay, por supuesto, hay periodos astrológicos más favorables, esto lo sabe la gente que hace astrología kabbalística, pero más allá de lo favorable, si realmente tu alma desea la conexión con la divinidad en ese momento, ¿por qué hay que esperar un año, medio año, hasta que venga la próxima cuenta del Homer? Es un ejercicio que se puede hacer porque yo creo que el Homer es como el Homer Eterno, en el sentido del Shabbat Eterno, si tú te quieres conectar y quieres trabajar y quieres celebrar tu nivel de conciencia y encontraste la cuenta del Homer en agosto, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no empezaste? Y hemos tenido casos que lo han hecho así, hemos tenido casos que lo han hecho de esa manera. Sí, sí, por eso lo digo, ahora yo te digo sinceramente, ¿no? Tengo acá un secreto que voy a revelar, pero es un secreto un poco desesperado, en realidad son dos secretos desesperados, porque en mi último viaje a Israel me compré un libro de secretos de la cuenta del Homer, que por supuesto todavía no lo leí, y se me acumuló con el que tengo de hace un año, que todavía no lo leí, entonces voy acumulando libros de secretos que no tengo tiempo de leerlos, pero el de la cuenta del Homer tengo que en algún momento leerlo, porque debe haber información que no conocemos, porque a veces se reiteran informaciones de libros y otros libros, pero lo que tú haces, ya yendo a tu trabajo personal, que es lo que a mí me interesa, es esa aplicación terapéutica, es decir, porque en tu caso lo que hay me parece muy positivo, y no te quiero levantar el ego, sino, pero estoy describiendo sobre todo Mario, por favor, hoy no que estamos en el quinto día de Nissan trabajando app, no me hagas esto hoy, no me desafíes hoy con el quinto día de Nissan, debo ser tu satán del día de hoy, no, pero digamos, no, pero hay que ser realistas, y tú tienes mucho trabajo terapéutico, con sesiones privadas, y puedes ver de alguna manera, puedes como refinar conceptualmente, muchos desequilibrios del campo de la vida diaria de las personas, porque al final, si no es algo práctico, todas nuestras teorías se quedan un poco en el aire, a mí me encanta, explicar la cosmogonía, la creación del universo, la física cuántica, me encanta, pero luego, acá tenemos que bajar la envidia, los celos, los desequilibrios diarios que la gente quiere refinar, entonces yo digo, bueno, la cuenta de la hombre es como bajar y decir, bueno, las pequeñas clip-up que nosotros tenemos aquí, ir corrigiéndolas, y poco a poco el mundo se irá corrigiendo, a partir de las pequeñas correcciones que diariamente hacemos, ahora, lo tuyo digo que es fantástico, porque tú le das ese enfoque práctico derivado de tu terapia activa, ¿no? Es decir, me parece que es clave que estás en conexión con la realidad, porque si no estamos en conexión con la realidad, todos nuestros estudios no sirven para nada, es decir, si no hacemos una modificación de la conciencia real, de la experiencia real, en la vida material, en la vida práctica, porque al final, ¿qué es la Shejina? El concepto de Shejina es ver la luz de Dios en el mundo de Asia, en el universo de la materia, ¿no? Y de eso se trata la cuenta del hombre, es decir, ir bajando la luz, ir bajando la luz hasta Malhut de Malhut, hasta lo más denso de la materia, ¿no? Totalmente, tú sabes que en la cuenta del Homer pasada había muchos comentarios, Mario, de gente que decía, yo no sé cómo es esto, no sé qué explicación tiene, pero es que justo el día que estamos trabajando esa permutación pasan desafíos o nos invita a la vida a observar o enfocarnos en esas determinadas cosas que hoy se nos invitan a ver desde una conciencia más elevada, ¿no? Porque para mí si hay un regalo que nos da la cuenta del Homer, y es ese significado más intrínseco, ¿no? Que es ser libres, ¿no? La verdadera libertad, porque estamos, por un lado, esa libertad metafórica por el éxodo, la salida de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel aprendiendo a ser libres, a manejar su tiempo, por eso se cuentan los días, porque tenemos que hacernos conscientes, ¿no? Hacer que los días cuenten y no solo contar. Pero por el otro lado, decir, ¿soy realmente consciente de las elecciones que estoy tomando? ¿O esto me pasa porque soy una pluma en el viento, ¿no? Qué difícil es hacernos responsables, qué difícil es ser libres conscientemente. Y fíjate que luego, porque hay un final de cierre de la cuenta de Lomer que para mí no es menos importante luego de todo el trabajo que se ha realizado, ¿no? Porque el simbolismo de la entrega de la Torah es, bueno, ahora hay un plan que se ha estructurado al servicio de lo que voy a hacer. Porque yo creo que luego de la cuenta de Lomer viene, bueno, todo este puzzle de información, todo este rompecabezas que cada día yo he aprendido. Yo muchas veces digo quizás en la cuenta de Lomer la gente tendría que apuntar qué le sucede o qué le pasa para hacer su propia cuenta de Lomer. Pero al final decir, bueno, con todos estos elementos que he encontrado en 49 días, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de todo el año? ¿Qué me ha cambiado? ¿Qué he modificado? ¿Qué percepción he cambiado? ¿Qué acciones van a cambiar de acuerdo a mi cambio de percepción? Es decir, porque voy a tener acciones que tienen que cambiar de acuerdo a mi cambio de percepción. Si las acciones siguen siendo las mismas, hay como una doble vida entre el cambio de percepción y acciones que no se realizan en coherencia con ese cambio de percepción. Con lo cual, yo creo que el símbolo de la entrega de la Torah, es decir, el símbolo de estructurar todo ese nivel de conciencia, porque uno es libre pero no deja de saber a dónde va. Uno es libre cuando sabe a dónde va, cuando ya elige lo mejor para su alma. Y sabe a dónde va. Entonces, el concepto de libertad no es que nos han soltado de la esclavitud o tenemos conciencia, porque ahí yo creo que siempre nos falta una segunda parte y es, tomo conciencia para luego llevar a la acción ese cambio de percepción que he tenido. Porque hay mucha gente que dice, sí, me he elevado mucho en el nivel de conciencia. Bueno, ¿y cuáles son sus acciones? Uy, sus acciones siguen siendo las mismas que antes o peores. Quiere decir que su elevación del nivel de conciencia fue teórica. Entonces, lo que hay que tratar de ver es si esa elevación de conciencia que aparentemente puede ser real, no sabemos, es real luego en la práctica. ¿Y qué plan va a tener la persona para aplicar todo lo aprendido? Es decir, para mí, la cuenta del hombre tiene que ser llevada luego a la realidad de la experiencia. No solamente a ese día a encontrar algo en la meditación de este día, sino que luego tiene que haber un plan. Bueno, mi Neshama, mi alma, tiene que tener un plan. Bueno, todos los años puedo ajustar este plan porque eso siempre está en la cuenta del hombre todos los años, pero si uno lo hace muy profundamente puede inclusive descubrir el sentido de la vida del alma en la cuenta del hombre y no es chiste esto. No, 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 porque hay una aceleración. Tú sabes que hay una aceleración que tú hablabas, ¿no?, de, bueno, quien estudia astrología cabalista, ahora mismo precisamente estamos en los 12 días de Nissan que vendría a ser esa rama, ¿no?, de astrología cabalista que son aperturas temporales que tenemos como para acelerar procesos, ¿no? Pues el Homer también es una aceleración de procesos y Mario había una cosa muy interesante que dijiste, ¿no?, de uno si pudiera anotar, les va a poner muy feliz a las personas saber que en la cuenta del Homer que está en la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Saban que, bueno, que tengo el honor de facilitar gracias a esta oportunidad que me dio Mario, tenemos un diario donde escribir cada día y anotar esas cosas importantes y, bueno, y tenemos también un seguimiento que le hacemos a la gente por Telegram en estos 49 días para que lo sepan porque más allá de que está la gente también del año pasado que la puede repetir sin problema más las que se van a sumar este año es bueno estar acompañado, ¿no? Da como ese gustirriñín, ¿no? Esto es un poco lo que la gente tiene que saber digamos como cuál es el adicional de este año, digamos, cuál es el aporte nuevo porque si no mucha gente va a decir bueno, se repite la cuenta del Homer del año anterior, ¿no? Pero la cuestión es tu trabajo en el seguimiento de Telegram porque en Telegram hay mucha gente que nos sigue y que puedes de alguna manera dar ese apoyo, feedback, ese diálogo que vas a tener con la gente sobre lo que le está pasando cada día, y a mí me parece fundamental porque al final es una terapia de grupo, Mario, básicamente. Bueno, en realidad Tikum Molam es eso, una terapia de la humanidad, ese es el Tikum Molam para decirlo rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene su responsabilidad en el Tikum personal pero en realidad la terapia de grupo que propone la Cábal es el Tikum Molam, la terapia general, lo que pasa que bueno, en realidad no todos van al mismo unísono, todos los pueblos no van a la misma velocidad, bueno, estos son problemas más generales. A mí lo que me gusta, yo te digo, de la cuenta del Homer que se está proyectando a través de tu autoría, de tu dirección, es esa exégesis práctica que tú estás agregando año tras año. Es decir, a mí me parece que año tras año estamos viendo el poder de la cuenta del Homer en un nivel de interpretación práctica más elevado en concordancia con los cambios de tu vida privada, que no voy a ser yo quien encuentre cambios de tu vida privada, pero queda claro de que tú eres el Homer caminando. No sé cómo explicarlo. Me voy a llamar Homeria, me voy a llamar Homeria. Y vas a tener que cambiar de nombre, porque tú eres como el Homer caminando en el sentido de que lo que tú de alguna manera estás comunicando, tú estás produciendo el propio cambio en tu interior. Es decir, a mí me parece esto la clave de todo, porque entonces si uno no se transforma y solo explica como profesor es algo como sospechoso si no estás produciendo cambios también en tu interior. Y yo creo que tú estás demostrando, por eso digo el Homer caminando, en cierto modo, de forma coloquial, de que tú también eres la prueba de los cambios que se producen a nivel de conciencia. Y me parece que es ahí donde cuando uno tiene la prueba en su propia experiencia personal, uno dice, ¿sabes qué? Te invito porque me funciona. Te invito porque me ha funcionado a mí. Esto es como una dieta, ¿no? Alguien viene y te dice, ven, te voy a enseñar para el alma. Y ¿sabes qué pasa, Mario? Hay una cosa que a mí me gusta mucho recordarle a la gente en terapia y es tendrás que defraudar a muchos para llegar allí a donde quiere tu alma, ¿no? Muchas veces ese satán interior no nos deja quedar mal, nos hace en ese servicio aceptación interpretar mala gestión, ¿no? Doy para recibir, doy ese, o desde yesó de ese postureo de a ver cómo me ven los demás, ¿no? Y tengo que quedar bien. Y claro, nos terminamos defraudando a nosotros mismos por no defraudar al resto, ¿no? Y nos atascamos. Con los años yo creo que uno comienza a tener un cansancio del postureo. Es decir, a medida que pasan los años yo creo que cada vez uno va más hacia lo esencial, quizás a partir de que se acerca a su propia muerte física, entonces uno va a lo esencial como diciendo no quiero perder tiempo, ¿no? Es decir, ya la verdad que la pérdida de tiempo, porque, ¿qué es perder el tiempo? En realidad, si uno toma conciencia de que todo es aprendizaje, nunca pierde tiempo. Entonces, pero cuando uno tiene la sensación de pérdida de tiempo es cuando sus energías no están correctamente situadas y creo que la cuenta del Homer es una reubicación de energías. Es como, yo, a ver, tengo estas energías que se me están perdiendo por aquí, pero de repente no soy consciente de que se están perdiendo. Entonces, la cuenta del Homer me estructura a no perder energía, me focaliza y entonces, por eso digo el concepto de pérdida de tiempo en el sentido de que hay una energía no focalizada por parte de la Neshama, que la Neshama dice, yo la verdad lo que tengo que hacer es ser feliz, trabajar por mi tijum, ir por mi propio camino, todos los obstáculos que hay alrededor, el postureo me da mucha, digamos, me desgasta mucho, todos estos condicionamientos familiares que dirá mi madre, mi tío y el Espíritu Santo, todo eso tiene que terminar, no, tiene que terminar. Nunca, nunca, nunca dejas contento a todo el mundo, siempre hay alguien que se queda enojado. No, y además también lo que sucede es que al final, como tú dices, no hay que traicionarse, la cuestión de la vida en general de la existencia es no traicionarse a uno mismo, ser muy respetuoso con el camino de los demás, por supuesto, ser muy respetuoso con el camino de los demás porque cada uno está mostrando un tipo de luz que uno no vino a mostrar, uno vino a mostrar la luz que puede, otros están mostrando su propia luz, pero creo que todo lo que se llamaría el postureo de la yesod, todas las, podríamos llamar, obstrucciones del campo de la materia, también las pérdidas de tiempo, todas estas cosas, y digo pérdidas en el sentido de si ya uno sabe o por lo menos intenta hacer el trabajo del sentido de su alma, de por dónde va a ir su alma, porque al final, yo muchas veces digo, ser feliz es un trabajo, no es que uno se va a dormir, uy soy feliz, estoy durmiendo, no, no, los cambios de nivel de conciencia y de percepción de la realidad son muy dolorosos interior y exteriormente, como tú dices, y el exterior tiene que sufrir, yo digo, las consecuencias a veces también de nuestra propia liberación, es decir, nosotros no vinimos aquí a sufrir, vinimos a ser un ticum que a veces es doloroso, nadie le quita ese punto de dolor, pero creo que es una liberación muy grande de la Neyamah cuando sabe para dónde va, y creo que la cuenta de Lomer es esto que tú dices, una aceleración del camino. ¿Y sabés una cosa, Mario, que comenta mucho la gente al terminar, el año pasado pasó lo mismo desde la escuela, que es súper bonito cuando pasa eso, porque es como, quien va al médico conoces el escáner y te dice, bueno, al final aquí es donde tenías el problema, ¿no? Y tenías una dolencia pero no sabías de dónde venía, ¿no? Y después en el estudio te sale, es aquí. Pues en la cuenta de Lomer mucha gente sale diciendo, tengo un serio problema que me va a aplicar a trabajar en Geura, o tengo que trabajarme mucho la dimensión de Eneza. Entonces sale como con una conciencia que le permite luego, después de la cuenta, aplicarse en eso, porque es una terapia de árbol de la vida, y el árbol de la vida al final te lleva a esa visión interior, con el añadido de la aceleración del acompañamiento que te puede también indicar dónde exactamente, porque claro, no todos los problemas de Geura son los mismos, ¿no? A veces es por exceso, a veces es por defecto, entonces, todo esto se saca en estos 49 días, y sales con esa autoconciencia. Es muy espectacular. Además, también hay un SOD que no se habla mucho de la cuenta del OMAR, yo tampoco lo he escrito en SOD 22, porque surgen investigaciones posteriores, que las 49 subdimensiones del OMAR, que nosotros las trabajamos como podríamos decir en la superficie, activan las otras 49 superiores. Es decir, que en realidad lo que se oculta son las otras 49, porque al final hay 100 subdimensiones como sabemos de la árbol de la vida. Y todas tienen una correlación con una oculta en el superior, que esto nos explica. Entonces, en realidad estamos trabajando todo el árbol de la vida, estamos trabajando la silla en sus dimensiones, solamente que en la superficie trabajamos 49, que se corresponden con las otras 49, ¿ok? Pero que en realidad estamos hablando de que estamos operando sobre todas, en el campo de la superficie y en el campo del oculto. En el campo de lo secreto también movemos lo que podríamos denominar como energías un poco más invisibles. Pero más allá de esto, que ya pertenece a una cábala un poco más profunda, lo importante es que la gente vea resultados. Es decir, cuando a nosotros nos escriben, nos comunican y nos agradecen, hemos visto, ahora claro, cada año, espero, no sé si comprometerte cada año a ti, pero tú que te estás haciendo ya la especialista en la cuenta del Homer, tus niveles de comprensión y de interpretación irán en aumento. Y bueno, te invito a que algún día tengamos un libro de Natalia Salinas de la cuenta del Homer en gran escala, ¿no? En volumen, ¿no? ¿Se va a producir en ese momento o no? Bueno, está, yo creo que eso ya está ahí en el campo cuántico, me lo tengo que descargar simplemente, tú sabes que está ahí. Por eso, por eso, yo creo que yo, yo te invito, públicamente, porque es muy importante, realmente es muy importante que la gente tenga un manual de instrucciones, así como nuestra amiga Rosa Gómez hizo el del 72 Ángeles, son todas herramientas que no tenemos a nuestra disposición, sobre todo en castellano, y que la gente realmente lo necesita. Así que bueno, yo feliz de que des este acompañamiento dentro de la escuela en Telegram, esta vuelta de tuerca de mayor profundidad, que puedas acompañar a tantas almas, miles de almas que han hecho ya varios años la cuenta del Homer, y que realmente te quieren mucho porque saben de tu sensibilidad, de tu comprensión, de tu generosidad en el dar, y de la explicación, vuelvo a repetir, de práctica, de una herramienta práctica, creo que ahí está la clave de todo. Pues Mario, yo muy agradecida porque todo surge también de una oportunidad, y esa oportunidad la tomé con el corazón porque como tú dices, la verdad es que es algo que desde hace, desde el primer año que lo hice y supuso una toma de conciencia muy elevada en mi vida, lo quise compartir, y además es algo que para mí es como el mate, sabe diferente cuando se comparte que cuando se hace por la propia cuenta de uno, ¿no? eso sí es. Entonces como argentinos esta metáfora, me permito para cerrar este directo tan ameno y tan amistoso, y si no te importas yo me voy a quedar contestando las preguntas que nos han estado haciendo de cuándo comienza, cómo se inscriben, si te parece, para no dejar a la gente toda la parte logística te la dejo a ti porque yo en pocos minutos tengo que entrar en la gente. Que te tienes que ir a dar clase que si no te estoy robando el tiempo de otra gente. Tengo tres horas de clase, así que imagínate, tengo que estar preparado, pero bien, feliz, feliz. Pero feliz Mario, gracias por esta oportunidad porque dejarme participar en algo que yo realmente de corazón siento que tiene que saberlo mucha gente y que lo disfruto porque es que lo disfruto desde mi alma, compartir. Para mí cada día de Lomer es una fiesta y así quiero que se sienta en ese compartir. Muy bien, muy bien. El consejo para toda la gente que todos los días del año sean fiestas. Así que aplica la cuenta de Lomer luego para todo el año. Natalia, un placer enorme y bueno, te dejo ahí contestando la parte logística. Tú sabes salir del directo sin que yo te expulse. Sí, 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 intentaré, intentaré salir. Ahí tú empiezas a apretar botones, Mario. Sin ser expulsado. Un abrazo. Bueno, abrazo enorme, Mario. Muchísimas gracias. Shalom a todos. Bueno, ahí Mario despidiéndose de nosotros. Yo me voy a quedar un ratito más para contarles y bueno, que me hagan preguntas de la parte, digamos, más logística, ¿no? Como decía Mario, cuando comienza voy a contar cómo pueden hacer para participar en esta cuenta de Lomer. Juan, mira, acá están preguntando cuánto tiempo. Ustedes saben preguntas que me dan aquí justamente guión para contestar. Bueno, la cuenta de Lomer comienza de manera calendarizada, porque como hablábamos con Mario, luego esto, cada uno lo puede aplicar a la manera en la que mejor lo sienta. De hecho, hay muchos alumnos que el año pasado no pudieron comenzar en la fecha del calendario, se sumaron a mitad o lo hicieron al final de la cuenta. Por favor, vamos a tomarnos estas cosas como que no son para ser estrictamente cumplidas para que salgan bien. A veces lo que está bien es lo que podemos hacer en el momento que lo podemos hacer con los recursos que tenemos para hacerlo, ¿no? Y eso es lo mejor antes que no hacer nada. Entonces, bueno, les cuento que el 6 de abril comienza la cuenta de Lomer, que los días cabalísticos comienzan en el atardecer, o sea, la caída del sol del día anterior, con lo cual el 5 al anochecer comenzaríamos con el primer día de la cuenta de Lomer y acabaríamos, si mal no recuerdo, el 25 de mayo. Son 49 días en los cuales quienes participen desde la escuela de Mario Saban van a poder recibir mi acompañamiento, van a entrar a psicologiaycabala.com, es la escuela de Mario, o pueden poner Mario Saban cuenta de Lomer psicología y cábala y les va a salir o a escribirme en privado y yo les mando el link directamente para que vayan a la escuela a ver la explicación, va a ir a un vídeo del año pasado que además me haría mucha ilusión que vean porque van a ver los cambios reales, ¿no? Cada año para mí la cuenta de Lomer es una metamorfosis, ¿no? Que si bien la utilizo durante todo el año, concretamente en estos 49 días le saco provecho y acompaño a otras personas a que también lo aprendan a hacer en su vida, porque es un proceso de aceleración, entonces cuenta por mucho más que lo que se aplicaría de otra manera normal, ¿vale? Entonces van a ver que empezamos a trabajar cada sefirá de las siete dimensiones inferiores y cada sefirá tiene a su vez una permutación con las siete inferiores internas que tiene, por eso el producto de siete por siete da 49 días, siete dimensiones por siete subdimensiones interiores que son precisamente la observación diaria que le vamos a poner, el foco que le vamos a poner a cada día de la cuenta de Lomer. Como les decía, la gente que es de mi comunidad que me sigue hace tiempo ya está conmigo trabajando ahora los 12 días de Nissan, que es lo previo a la cuenta de Lomer, trabajamos 12 vasijas astrológicas día por día y nos preparamos para la cuenta de Lomer, ¿vale? Hoy, por ejemplo, estamos en el día quinto de Nissan, nos faltan una semana más, terminamos con Nissan, viene PESA y comenzamos la cuenta de Lomer hasta ya voy. Así que, si nos quieres acompañar, por favor, escríbeme en privado, te paso el link para que estés en este entrenamiento, si así se quiere, de 49 días, en el cual tenemos también un grupo de Telegram donde todos los días yo voy a acompañarles, ¿vale? El directo este lo pueden ver de nuevo, yo lo voy a dejar grabado aquí con la explicación abajo de lo que estoy hablando, de las preguntas que se están contestando y tanto también desde la cuenta de Mario Saban como desde esta cuenta pueden resolver cualquier duda que tengan con respecto a la cuenta de Lomer y sumarse a estos 49 días maravillosos. No hay que tener conocimiento de hebreo como preguntan por ahí y es más, me atrevería a decirles que desde el formato de cómo lo explico yo, porque yo lo explico para personas que no tienen ese conocimiento cabalístico previo, ¿no? Para que no se queden fuera, para que puedan entrar en el mundo de la cabalá y bueno, sí evidentemente están los nombres de las sefirot o pues no sé determinadas palabras técnicas que no las habrán escuchado nunca posiblemente si no han entrado en el mundo de la cabalá antes, pero que las van a comprender, que las van a entender porque yo precisamente explico para que entiendan, yo no hablo para quedar más culta o más conocedora de la cabalá, yo hablo para que ustedes lo entiendan, porque si ustedes lo entienden, entonces mi misión como comunicadora de la filosofía cabalista estará cumplida, si no, pues al final estaré aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y creyéndome que estoy aportando algo que no llega a nadie, entonces para mí es muy importante que lo entiendan, que lo disfruten, que sobre todo se sientan acompañados en estos 49 días, que vean que hay muchísima gente haciendo este trabajo a la par que ustedes, que toca esos botones interiores que todos tenemos tan sensibles y que van a ver la magia del Homer en ese día donde, qué sé yo, un ejemplo, estamos trabajando Geburá de Gésed, ¿no? Los límites en el amor, por ejemplo, y van a ver que tenemos que poner límites, van a ver que se nos presentan experiencias donde hay que precisamente trabajar esas limitaciones. Bueno, también pueden seguir los 12 días de Nissan conmigo que es otro grupo de Telegram, me mandan el privado, es gratuito, lo de los 12 días de Nissan, el Homer, tiene un coste que con el link que les paso, ahí está toda la información porque, claro, eso depende del país, la moneda que pagues, te lo convierte ahí, así que eso es cuestión de que me pidan el link o que entren, como les decía, a psicología y cabala.com y busquen la cuenta del Homer y se sumen antes del 6 de abril para que hagamos este seguimiento de 49 días y poder acompañarles. Bueno, creo que he respondido todas las preguntas, tienen mi cuenta para hacerme también las preguntas en privado que deseen y les invito también a formar parte de esta comunidad donde se habla de cábala, de crecimiento personal, también de constelaciones familiares, de biodescodificación para que todo desde la filosofía cabalista puedas encontrar las respuestas que estás buscando pero sobre todo lo que hablábamos con Mario, que lo puedas llevar a la práctica porque no te va a servir de nada que te quedes en modo teoría y te conviertas en una gran biblioteca humana que no aplica a nada. En la vida se tiene que ver el cambio, no se tiene que ver que lo que estás estudiando, lo que estás aprendiendo cunde. ¿Cuánto tiempo se requiere al día? Bueno, mira, esta pregunta no la había contestado, gracias por reiterármelo, vamos a dar, cada día se da la premisa de lo que hay que enfocarse o lo que hay que hacer en ese día y simplemente es poner conciencia en eso, mirar el apartado de lectura que tenemos para ese día, el video que está para ese día y que luego ya puedas estar atento a lo que se te va a decir. Voy a explicar esto con un ejemplo muy simple, ¿no? Es como decir, hoy estamos viendo el día de las rosas, ¿no? Entonces en el día de las rosas te quiero pedir que prestes atención a todas las rosas que te cruces. Te vas a cruzar rosas de papel, rosas dibujadas, rosas de flores y entonces tomas conciencia de cómo te enfrentas a esa experiencia cuando te cruzas con ese objeto, por ejemplo, ¿no? Esa es una metáfora de cómo sería trabajar con el Homer. Ahora te lo voy a explicar desde el punto de vista del Homer. Si estamos trabajando por ejemplo la semana de Géser, que es la semana del amor, ¿no? Y entonces estamos hablando de Malhut de Géser, ¿no? La autoestima en el amor. Ahí estamos hablando de la capacidad también de liderazgo, de autodeterminación en el amor, de poder tener esa firmeza, esa contundencia, esa capacidad de decidir sin dejar de ser amoroso, por ejemplo. Entonces el día que te toca eso, ese día vas a ver que las situaciones en las que la vida te quiere mostrar esa dimensión vienen a ti en el formato precisamente que más tienes que trabajarte o con las personas con las que más tienes que implicarte en esa dimensión. Y así el Homer te hace tomar conciencia de cómo cada aspecto que se entrelaza tiene que ver con cosas que tú aún no tienes perfeccionadas desde tu nivel de alma y te permite elevarte, te permite trabajar en esa conciencia que te hará libre. ¿Por qué? ¿Por qué te hará libre? Porque ese satán interior, ese ego interior te dice muchas veces que es el otro el que tiene el poder de que tu vida cambie. O te dice que es el otro el que tiene la culpa o que es el otro el que tiene la capacidad de que tú te sientas mejor. Y esa es la mentira más grande que nos contamos en este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a través de las gafas del ego, vemos a través de las gafas de ese satán interior. El Homer te pone en esa responsabilidad para que te hagas libre y decidas. No tienes que controlar aspectos de las sefirot. Aquí pregunta una pregunta muy buena, ¿no? Porque te las voy a explicar en las clases que se van a dar. Las clases ya están grabadas y cada semana tú verás la clase de la semana y luego en el día se te compartirá lo que te tienes que trabajar ese día. Más el acompañamiento que te voy a dar por el grupo de Telegram. Entonces vamos a estar en contacto durante los 49 días en esta especie de terapia si se quiere de grupo donde ustedes también van a decir ¡Ay, miren, hoy me tocó esto y me pasó esto otro! Y están los que son más ávidos de compartir los que les pasa y hay otras personas que leen mucho observan lo que les pasa a los demás y también aprenden con las experiencias de sus compañeros. Esto es libre, nadie se le va a obligar a hablar o a compartir. Pero sí es verdad que cuando estamos en grupos de Telegram con este tipo de acompañamientos es muy enriquecedor que no temas compartir porque al final no hay respuesta errónea, no hay experiencia falsa o errónea. Todas las experiencias son reales y perfectas porque son las que tienes que experimentar tú y el Homer te va a poner en esa dimensión de conciencia precisamente. Bueno, hasta aquí. Mi gente linda les espero de corazón. Ojalá se puedan regalar esta oportunidad. Ojalá puedan de corazón permitirse esta terapia de 49 días que estoy segura que les va a suponer un cambio de conciencia y que la gente que está aquí conectada que lo hizo el año pasado no me deja dar una información errónea sobre lo que se puede producir en estos 49 días. Les abrazo muy fuerte y gracias por acompañarme. Pueden ver esto ahora que lo voy a dejar grabadito aquí en la cuenta para los que se incorporaron más tarde. Les espero. Besitos. Gracias. 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 Gracias.